El Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades ha hecho una contribución muy valiosa porque actualmente es difícil conseguir los libros del doctor Ortiz y estos libros deben reeditarse para que el alumnado, las nuevas generaciones tengan un acceso más fácil a este mensaje del doctor Ortiz para una mejor educación, para formar mejores psicólogos, mejores médicos, mejores educadores. Bueno, yo creo que cualquier circunstancia que motive generar un espacio para compartir a propósito de la memoria y obra de Pedro Ortiz es lo mejor que se podría hacer y más si logramos convocar a esos lugares a estudiantes porque ellos son esencialmente la esperanza de esta teoría. Lo único que decir aquí es que el Fondo de la Universidad se está comportando, está tratando de estar a la altura de la historia frente a tremenda responsabilidad que es lo que ha hecho Pedro Ortiz. Es dar, donarnos lo mejor de su vida, la mejor etapa de su vida para elaborar un mecanismo explicativo que nos permite entendernos. Yo creo que aquí en la universidad se está leyendo con respeto, con un sentido crítico la obra Ortiz y eso está muy bien. Yo los felicito y les incentivo que sigan, digamos, profundizando en esa línea de dar a conocer la obra de un pensador original, de alguien que se atrevió a plantearse las cosas de un modo que las personas de su siglo no estaban capacitadas para hacerlo.